A un viejito le regala un amigo a un celular Todavía estaba en su caja, estaba sin estrenar Estudiaba sus funciones, se aprendió todo el manual Pero un día se decide llevarlo a componer Mi teléfono no sirve, por favor lo puede ver Nada tiene, está perfecto, su teléfono está bien Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en tres años no timbró ¿Por qué mis hijos no llaman? No puedo escuchar su voz Yo pensé que no servía Mi esperanza terminó Todos los días lo prendía Recargado en un altar Esperando a que timbrara Con la ilusión de escuchar A mis hijos que llamara Pero no timbró jamás Don Juanito no podía soportar la soledad La angustia lo consumía Al mirar su celular Sus hijos no lo llamaban Pero un día logró Pero un día logró timbrar Al timbrar él contestaba Este era su hijo mayor Don Juanito lo escuchaba Y lloró de la emoción Escuchó cuatro palabras Cuando Juanito murió